Vamos a poner este tejido en la zona del contrafuerte de este deportivo. Esto es lo que hemos hecho. Primero, previamente hemos cortado. Para cortar y saber la media que necesitamos, yo lo voy a hacer como bien original, desde esta punta hasta esta punta. Con lo cual, poniendo el tejido aquí recto, bordeamos toda la zona y cogemos de punta a punta. Esa es la medida que necesitamos. Una vez que ya lo tenemos cortado, pasamos a coserlo. Este tejido siempre se cose del revés, para que después cuando le demos la vuelta, la zona perforada quede en la zona interior. Por lo cual, tenemos que ponerlo del revés. Vamos cosiendo del revés al filo, más o menos a la distancia que queramos dejar, para que después cuando le demos la vuelta, se vea. ¿Vale? Y va cosiendo. Vamos cosiendo todo el filo, ¿vale? Ya tenemos todo el filo cosido. Hemos hecho una pausa para que no se haga el vídeo muy largo, ¿vale? Pero ya tenemos todo el filo cosido, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos este sobrante. Porque ese sobrante nos molestaría para darle la vuelta, ¿vale? Y ahora comprobamos que la malla, cuando le demos la vuelta, está por todos lados bien cosida, pero siempre me gusta comprobarlo, ¿vale? Comprobamos la malla, ¿vale? Y ahora vemos que siempre en el interior nos sobra, ¿vale? Entonces, con la malla puesta así, recortamos más o menos lo que creemos que nos sobra. Y aquí, en la parte de atrás, haremos unos cortes. Esos cortes, cuando le demos la vuelta, lo que nos van a evitar es que nos hagan dobleces raros en el interior o montados. Ya tenemos esta zona, ¿vale? Ahora vamos a echar pegamento. Lleva cola normal neoprénica, ¿vale? Cualquier pegamento neoprénico normal de zapatero sirve, ¿vale? No hace falta utilizar ningún pegamento especial ni nada, ¿vale? Simplemente la cola normal. Aplicamos el pegamento, ¿vale? Importante aplicar bien en este filo para que después la curva quede bastante bien, bastante pegadito, no nos haga ruga, ¿vale? Y quede adherido bien el material nuevo al tenis antiguo o al calzado que lo vayamos a montar. Aplicamos bien, bien de pegamento en la zona del tenis, bastante pegamento, ¿vale? Más o menos sabiendo dónde vamos a pegarlo, pues aplicamos. Ya que es un pegamento de contacto. ¿Vale? Ya hemos pegado bien el de esto y ahora vamos a aplicarle un poquito de pegamento al tejido. El tejido no hace falta echarle mucho, ¿vale? Lo que sí importante, los filos. Este filo, tanto este filo como el otro filo, sí es importante que lleve pegamento para que esa unión al deportivo o al calzado que lo vayamos a montar quede bien selladito. Ahí es bastante importante, ¿vale? Y ya por el resto, pues aplicamos pegamento. Una vez aplicado el pegamento, como es un pegamento de contacto, lo vamos a dejar cuajar un poquito, dos, tres minutitos, depende de cada pegamento. Un poquito el tiempo de secado. ¿Vale? Pues ya una vez que tenemos el pegamento aplicado, esperamos a que cuaje un poquito y ahora os enseño cómo se monta. Ya ha pasado tres, cuatro minutos, depende de lo que he explicado antes, depende de cada pegamento, ¿vale? Ya lo tenemos un poquito cuajado el pegamento, entonces vamos a proceder a montarlo. Estiramos bien para arriba todo el forro, ¿vale? Y montamos estirando bien. Hay que ir tensando bien el tejido, ¿vale? Para que quede sin arruga, porque cualquier arruga que le dejemos le puede ocasionar molestia al cliente, ¿vale? Con el tejido. Y montamos estirando bien el tejido. La importancia de los triangulitos que dije corta atrás es para esto, ¿vale? Para hacer la curva. Perfecta. Entonces, ya nos ha cuajado el pegamento. ¿Vale? Y ya dejaríamos que cuajara ya bien las dos partes, por lo cual ya el zapato estaría terminado. Cuando le pongamos su plantilla original, el zapato. El contrafuerte estaría ya acabado. ¿Ve? Todos los filitos. Y el interior. Pues espero que os guste y que os ayude. Vamos a ver. Gracias por ver el video.